Bueno mira, en mi carácter de diputado nacional del MRS que tiene que ver con problemas a nivel nacional andamos aquí informando nomás a fondo sobre la situación del problema del café, al rendedor del café en el norte tanto el problema con los productores como el enorme problema y el enorme drama de los 300 mil jornaleros que este año ganaron la mitad de lo que ganaron el año pasado hay menos dinero y los riesgos de hambruna, de pobreza en la zona y por lo tanto hay inestabilidad, son fuertes entonces andábamos platicando, aquí nos reunimos con otra lanza, andábamos platicando con alguna otra gente para informarnos en el terreno como está la situación para ver como tomamos algún tipo de iniciativa que elude a prever esta situación del café por ejemplo, ahorita pudimos darnos cuenta y en las pláticas que hemos tenido que hay un problema fundamental, a esta altura ya el gobierno debería haber estado poniendo en práctica en la concreta el plan de renovación de capitales que comenzaba porque entregaran las semillas certificadas semillas certificadas para empezar a sembrar con almacidos de café y que la gente ahora que entre el invierno, alrededor de julio, agosto, empiecen a sembrar en sus palitos pero resulta que nos estamos encontrando que no se ha hecho nada es decir, y si ya no se ha hecho nada, y si no se hace nada, ahora en febrero o marzo si no se distribuye semillas certificadas que te garantice pero significa que se va a perder todo este año y que va a seguir la cosecha cafetalera bajísima y que va a seguir el desempleo y los ingresos bajísimos de los portadores de café ahora, ninguno de los gobiernos anteriores, al igual que el anterior, el actual ha implementado un verdadero plan de renovación ¿a qué se debe eso? porque por un lado nosotros pensamos que ahorita es un problema de eficiencia y de darse cuenta que las cosas hay que hacerlas en el momento en que hay que hacerlas efectivamente los gobiernos anteriores no hicieron prácticamente nada por la renovación y los cafetales ya estaban viejos entonces la roya llegó a cafetales viejos y los acabó por eso es la crisis que está viviendo el café y además de eso el gobierno no hizo nada actual por tratar de evitar que el impacto de la roya fuera menor porque si el gobierno hubiera agarrado 6 millones de dólares cuando 6 millones de dólares les regalan los insumos para proteger al café y entonces el impacto de la roya hubiera sido menor y entonces la caída de la cosecha hubiera sido menor y entonces la pérdida de salario de los portadores de café hubiera sido menor pues ya no se hizo entonces ¿qué hacer? entonces nosotros decimos no vuelvan a cometer el mismo error inicie ya la distribución de semillas certificadas ¿por qué vía? por la vía de las vacunaciones por la vía de las cooperativas y que la fiesta empieza a hacer su viverito para poder replantar para poder hacer la renovación cafetalera sin embargo los cafeteleros han venido pidiendo un reembolso de una cantidad de millones que le han quitado en las producciones anteriores y se ha creado un banco de la producción ¿qué pasa con el dinero? no darle financiamiento a los productores el problema es entre otros que efectivamente en el pasado se le quitó al productor capitalero un determinado monto de dinero por cada quintal de café que producían y que exportaban y nunca se los devolvieron y ahora ya le volvieron a imponer quitarle un dólar por cada quintal de café entonces bueno ahora vamos a ver hay que usar ese dinero hay que empezar a usarlo ya ¿en qué? ya lo estábamos diciendo en crear los viveros para la renovación cafetalera pero además hay otro problema ¿cómo los campesinos recibieron poco dinero? porque había menos café entonces cortaron menos ganaron la mitad de lo que habían ganado el campesino, muchos campesinos ahora no tienen dinero para comprar la semilla para sembrar granos básicos ahora que es el invierno ¿se va a ser otro problema? ahora me imagino que en la asamblea ustedes como diputados antes de tener asesoramiento sobre estos ramos el problema de los productores es el cambio climático las enfermedades la falta de financiamiento la baja de los precios los altibajos de los precios internacionales entonces ¿no tienen ustedes temor de que pueda haber un estallido social? no pues sí que ese es el riesgo de que estamos hablando es decir ya estamos diciendo pero un estallido a corto plazo claro a corto plazo porque los jornaleros ganaron menos ¿verdad? y esos jornaleros que tienen su parcelita y que iban a sembrar granos básicos ahora no pueden sembrar porque no tienen dinero para comprar la semilla entonces va a haber hambruna y podría haber estallido social entonces andamos en esa esa es nuestra visita ¿no? venir aquí a platicar con los sectores para ver cómo se toman medidas y medidas significa bueno se está quitando un dólar por cada quitar de café que se ve portar ya empiecen a entregar a comprar semillas certificadas y entregárselas a la gente ¿verdad? para la renovación y ya empiecen a dar algún tipo de apoyo para la siembra de granos básicos porque muchos campesinos no van a tener dinero para la siembra de granos básicos pero una salida una salida inmediata claro una salida inmediata estamos hablando ¿verdad? al mismo tiempo que va renovando el café ¿cómo le prestan para que puedan sembrar granos básicos? ¿verdad? porque la gente no tiene la cantidad de dinero que tenía antes porque ganaron menos ahora pero el gobierno no se ha dado cuenta que el café es el principal rubro de inyección económica de este país pero es que ese es el problema hay un problema de ineficiencia hay un problema de incapacidad es que no puede ser maldad o falta de voluntad o a lo mejor falta de voluntad pero pero que gana con que la roya se hubiera extendido tanto y hubiera tenido un impacto mayor que el que hubiera tenido si hubieran dado los homicidas y para detener un poco aunque sea la roya el año antes pasado y no lo hicieron ni el antes pasado ni el pasado nunca dieron un centavo en Costa Rica el gobierno dio 6 millones en el Salvador el gobierno dio 6 millones en Guatemala igual solo en Nicaragua no se dio nada ¿quién los quita? ¿ah? ¿quién los quita? entonces el problema es que ahorita hay que dar respuesta a los problemas concretos el problema concreto ya den la semilla para la renovación y ya den crédito para la siembra de granos básicos para que no haya hambruna y no hay inestabilidad social más si no aquí va a haber problemas gracias aquí tiene ¿qué pasa?